El Museo Regional Huasteco de Ciudad Valles, ubicado a unos metros del Parque Pípila, invitó a los niños a participar en talleres de lectura, impartidos con el objetivo de impulsar el acto de leer en los más pequeños, por lo que habrá diversas actividades y juegos infantiles que harán que pasen un rato muy agradable. Lo anterior fue dado a conocer por LLine, directora del museo, quien señaló que los talleres serán impartidos por la directora de Cultura, Patti Lovatón Palacios, a partir del próximo 26 de enero, en un horario de 9 de la mañana, a 12 del mediodía y serán gratuitos. Por último, indicó que están dirigidos para niños de 6 a 12 años, contribuyendo así a la formación integral de los menores, por lo que hizo un llamado a los padres de familia para que lleven a sus pequeños hijos. Con imágenes de Sergio Compeán e información de Lupita Ibarra, el Mañana Multimedios. ¡Gracias!